Máscara de capa es la herramienta que tiene Photoshop para ocultar una capa o parte de la capa, así como una capa de ajuste. Es decir, que podemos aplicar un ajuste sólo a una parte de la imagen o a toda la imagen. Es decir, que una capa de ajuste, recuerda que es una herramienta que nos permite modificar los valores de una imagen, lo podemos aplicar a toda la fotografía o sólo a una de las zonas, por ejemplo, al cielo, mientras que el resto de la imagen no se ve afectado. Vamos a ver unos ejemplos. Partimos de esta fotografía y vamos a imaginar que el cliente es una agencia de viajes y este lugar es una visita recomendada por la agencia. Bien, pues la agencia de viajes, su logotipo es un tucán y el pajarito es el que te recomienda esta visita. Para ello, lo que nos interesa es colocar el pajarito encima de la imagen para entender que es una visita recomendada. Vamos a cargar la imagen, archivo, colocar elemento incrustado y seleccionamos la fotografía del tucán. Realizamos algún cambio si nos interesa y le decimos aceptar. Vale, ya tenemos el tucán encima de la imagen, en una capa independiente. Vamos a arrastrarlo a la esquina inferior izquierda. El tamaño vamos a hacerlo un poquito más pequeño porque solo queremos que se visualice el logotipo del tucán en la imagen y confirmamos la posición de esta imagen con la tecla Enter o con el símbolo superior. Bien, ya tenemos el tucán encima de la imagen, pero la capa del pájaro tiene un fondo. Este fondo no me interesa conservarlo. Bien, pues vamos a eliminar el fondo. Para borrarlo podría hacerlo de forma destructiva borrando píxeles de la propia capa, pero esto no me interesa porque si algo sale mal, después no puedo recuperar esa información. Por lo tanto, vamos a hacerlo de forma no destructiva. Para ello usaremos una máscara de capa. Vamos a centrarnos en lo que es el pájaro. Por lo tanto, ocultamos, desactivando el ojo, la capa de fondo, que ahora no nos interesa, y con la capa seleccionada del tucán vamos a eliminar el fondo. Si tienes una de las últimas versiones de Photoshop, podemos seleccionar directamente el sujeto o eliminar el fondo usando directamente la barra flotante. Si nosotros directamente le decimos eliminar el fondo, fíjate que lo que va a hacer Photoshop directamente es crear una máscara de capa. La máscara de capa recuerda que lo que está haciendo es ocultando todo lo que no nos interesa y dejando ver aquello que sí queremos. Y lo que está haciendo es creando como un mapa de blanco y negro, en el cual en negro queda todo lo que no queremos que se vea y en blanco lo que sí queremos que sea visible. Para poder visualizar directamente lo que es la máscara de capa, pulsando en Mac la tecla opción o en PC la tecla Alt y sin soltar la tecla y haciendo clic encima de la máscara, lo que estamos viendo es el resultado de la máscara. Nos muestra en negro todo lo que está tapando y en blanco lo que deja ver. Si ahora hacemos clic encima de la capa, ocultamos la máscara, pero continúa estando activa. Fíjate que el fondo no es visible. Ahora si activamos la capa a fondo, el ojo de la capa a fondo, ya estamos viendo perfectamente la capa del tucán encima de la fotografía, pero sin el fondo. Si he tenido algún error, siempre puedo hacer clic en la máscara para modificar lo que sea. Piensa que la máscara actúa como un mapa. Recuerda que este mapa en negro oculta y en blanco muestra. Si usase un gris, dejaría en rever, tendría una cierta transparencia. La máscara se comporta como si fuera un lienzo que voy pintando. Por lo tanto, selecciono la máscara y con cualquier herramienta de pintura, puede ser el pincel, puede ser el bote de pintura. Ahora selecciono, por ejemplo, el pincel con color negro oculto y con color blanco muestro. Si ahora, por ejemplo, vamos a ampliar la imagen con el zoom. Si ahora una zona estuviera mal, imagínate, por ejemplo, vamos al pincel, vamos con la doble flecha a invertir el color de blanco a negro. Si tuvieras cualquier otro color en lugar de blanco y negro, justamente encima del selector tengo la opción de resetear los valores por defecto a blanco y negro. Y si no vas pulsando encima de un color, puedes seleccionar directamente en lugar de un tono cualquiera. Al extremo superior estaría el blanco, al extremo inferior izquierdo tendría el negro puro. Cancelamos sobre color blanco. Ahora, por ejemplo, hago una pincelada muy finita que está mostrando el fondo. Vamos a hacerlo de un tamaño mucho más grande. Fíjate que ahora voy pintando y lo que estoy haciendo es pintar sobre la máscara. Es decir, que estoy visualizando zonas que había tapado antes con el negro. Mal, porque no me interesa esto, pero me permite arreglar cosas que no hayan quedado bien seleccionadas. Si en lugar de visualizar zonas lo que quiero es ocultarlas, lo que tengo que hacer es invertir el color del pincel a negro y ahora puedo pintar y eliminar cualquier valor que no me interese. Para verlo más claro, puedo ocultar la capa fondo y así veo rápidamente qué es lo que tengo que mostrar y ocultar. Hacemos el pincel de nuevo más grande. Fíjate que esto son opciones de hacerlo manualmente. Si por inteligencia artificial las opciones de selección de sujeto, de fondo, de cielo son más fáciles y más prácticas nos ahorran esta tarea más manual. Pero igualmente es importante saber cómo funciona y si me interesa rectificar, porque las opciones automáticas por inteligencia artificial o por método que sea, no siempre hacen una selección buena o no todas las imágenes son fáciles de seleccionar. Ahora imagínate que el ojo no lo ha incluido en la máscara y nos ha dejado un agujero. Esto es lo que implicará. Recuerda que para ver la máscara pulsamos la tecla opción en Mac, alto en PC, clic en la máscara y veo que aquí hay un agujero en negro. Si hay un agujero en negro implica que esta zona negra no se va a ver, va a estar oculta. Por lo que tengo que hacer es pintarlo en blanco. Para desactivar la visualización de la máscara, recuerda que simplemente haciendo clic encima de la capa, dejo de visualizar la máscara. Quiero recuperar el ojo. Recuerda que en color vamos a los colores con el icono superior del selector de colores, son los colores por defecto. Pues en negro no, que oculta en blanco. Por lo tanto puedo invertir con la doble flecha. Ahora tengo el pincel blanco por defecto. Seleccionamos la máscara y con el pincel blanco, recuerda vamos a invertirlo, vamos a visualizar lo que es el ojo y ya lo volvemos a tener recuperado. Y así con el pico, cualquier otra zona de la imagen que nos interese. Básicamente lo que nos interesa entender es que la máscara de forma automática nos oculta las zonas que no nos interesan y si no lo hace bien o lo queremos hacer de forma manual, con un pincel negro tapamos y con un pincel blanco descubrimos, dejamos ver. Bien, volvemos a visualizar la imagen y ya vemos el concepto rápidamente del pájaro por un lado y el edificio por otro. Vale, ya hemos visto cómo aplicar una máscara de capa a una capa para ocultar partes de la misma, pero ahora vamos a aplicarlo a una herramienta de ajuste usando edición no destructiva. Es decir, vamos a crear una capa de ajuste, pero aplicando ese ajuste solo a una zona concreta. Vale, de entrada el pájaro lo dejamos aparte, desactivamos el ojo de su capa para recuperarlo posteriormente, pero ahora vamos a centrarnos en la capa fondo. Yo quiero ajustar la imagen, pero el ajuste que necesita el edificio no es el mismo que el que necesita el cielo. Si hago un ajuste mixto que intente arreglar el cielo y intente arreglar el edificio, el resultado será que el cielo podría dar mucho más y el edificio no acabará de quedar lo bien que lo puedo dejar. Bien, pues lo que vamos a hacer es hacer dos capas de ajuste por separado con las máscaras. Nos van a ocultar las zonas que no nos interesan de cada una. Bien, vamos a hacer primero una selección, porque al crear la capa de ajuste ya nos crearía una máscara, pero lo haría de toda la imagen. Esto no nos interesa. Por lo tanto, primero vamos a definir qué zona es la que queremos ajustar. Vale, vamos a hacer clic en la capa fondo, que es la que contiene la imagen que queremos modificar, y ahora vamos a hacer una selección. Puedes usar la herramienta o la combinación de herramientas que prefieras para hacer las selecciones, pero ahora vamos a hacerlo de la forma más fácil. Lo más fácil en esta imagen, si tienes una versión de Photoshop relativamente nueva, es hacer una selección del cielo. Vamos al menú superior, selección, y le decimos seleccionar cielo. Recuerda que para que funcione tienes que tener activada la capa que contiene el cielo. Si tienes seleccionada otra capa o capa de ajuste, no te encontraría el cielo. Bien, ya tenemos seleccionado el cielo, pero no queremos hacer nada sobre esta capa, porque queremos trabajar de forma no destructiva. Así que vamos a crear una capa de ajuste, y en este caso vamos a hacerlo muy fácil, con niveles. Seleccionamos niveles, y fíjate que automáticamente nos ha creado una capa con el simbolito de la capa de niveles, asociado, fíjate que hay esta cadena que nos asocia la capa, con una máscara. Si llevo directamente una capa de ajuste, fíjate que volvemos a hacer una capa de niveles ahora. Esto es lo que hace de forma normal. Si no tienes una selección activa, nos crea una máscara en blanco, es decir que este ajuste es visible en toda la imagen. Desactivamos la capa inferior, que es la buena, la que vamos a trabajar ahora, pero para que entiendas lo que estamos haciendo. Con esta capa que hemos hecho de ajuste directa, si ahora modificamos lo que sea, nos afecta a toda la imagen, no al cielo, que es lo que a mi mente desea realmente. Pues esta capa fuera. Recuerda que hemos hecho la selección del cielo, y a partir de la selección del cielo hemos creado la capa de ajuste de niveles. Pues hasta ahí hemos llegado. Bien, no veo ningún cambio porque no he modificado los ajustes de niveles de esta capa de ajuste. Ahora tenemos que hacer clic, no en la máscara, que ahora no me interesa modificar la máscara si la máscara está bien hecha. Hacemos clic en la capa de ajuste, en el símbolo de niveles en este caso. Y en propiedades me aparecen las opciones de ajuste de esta herramienta. Vale, pues vamos a niveles, al triangulito inferior izquierdo, que es la información de los negros, y vamos a irlo desplazando hacia la derecha. El tirador central, el de los tonos medios, lo podemos desplazar hacia la izquierda, que va a dar más luminosidad a los tonos medios, o hacia la derecha, que va a oscurecer los tonos medios. Con esto, fíjate que esta capa de ajuste nos está aplicando este valor de cielo más intenso en el cielo. Si lo da desactivo, fíjate que sólo se aplica al cielo. El edificio no se ve afectado porque tiene vinculada una máscara de capa que, en negro, está tapando todo lo que no es cielo. Por lo tanto, esto está trabajando según mi conveniencia. Pero ahora me interesa aplicar una nueva capa de ajuste, pero a la zona contraria a lo que no es cielo. Podría volver a hacer lo mismo, crear la selección, invertirla, crear una capa de ajuste y aplicar los ajustes. Pero es que esto ya lo tengo hecho, pero justamente al revés. Pues vamos a aprovecharlo. Hacemos clic en la capa de ajuste, arrastramos a la parte inferior del panel de capas, al símbolo más. Esto nos crea una nueva capa. Al arrastrar una capa directamente al símbolo más, duplica esta capa. Pues ya tenemos dos capas duplicadas. Pero ahora el cielo queda exageradamente fuerte, pero ahora el ajuste queda aplicado al cielo y el valor tampoco no sé si es el que me interesa. No hay problema. Es simplemente la forma más fácil de hacerlo. Bien, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la máscara de capa. La máscara está tapando todo lo que no es cielo. Ahora lo que me interesa es justamente lo contrario, que tape justamente el cielo. Pues con la máscara seleccionada, recuerda, no la capa de ajuste, sino la máscara seleccionada, haciendo clic encima, vamos a imagen, ajustes, invertir. Lo que ha hecho ahora es los mismos ajustes que teníamos hechos antes aplicados a cualquier zona de la imagen menos al cielo. Bien, estos ajustes, como es edición no destructiva, tenemos que cambiarlos porque los ajustes del cielo no vean bien al edificio. Pero la selección ya la tengo hecha de forma automática. La forma de invertirlo, aparte de usar el menú superior, también lo podría hacer en propiedades invertir, teniendo la máscara seleccionada. Ahora quiero resetear los valores de ajuste y volver a aplicarlos a lo que no es el cielo. Bien, pues hacemos clic no en la máscara de capa, porque quiero modificar los ajustes, sino en la capa de ajuste. En propiedades vuelvo a visualizar los ajustes de la herramienta de niveles, pero no me interesa en estos valores. O los vuelvo a desplazar el punto medio en 1 y el negro en 0, o simplemente me voy a ajuste preestablecido a medida y le digo por efecto, que es resetear los valores a cero. Ya están a sus valores iniciales y ahora lo que puedo hacer es empezar en lugar de por el negro, por el blanco, el tirador inferior derecho y lo desplazo hacia adentro para darle más luminosidad. Ahora vamos al tono gris y lo podría desplazar hacia la izquierda para dar más luminosidad todavía o hacia la derecha para quitarle luminosidad a los tonos medios. Vamos a bajar un poquito el blanco. Vamos a dejarlo más o menos así. Bien, pues ya he aplicado unos ajustes distintos a lo que es el edificio y el suelo y otro distinto a lo que es el cielo. Y ahora podría dar por terminada la imagen, pero siempre te aconsejo que uses la integración, el cómo mezclar los ajustes para que visualmente queden creíbles. Bien, pues empezamos, por ejemplo, con la capa de ajuste del cielo. Vamos a la capa de ajuste del cielo. Hacemos clic en los ajustes. Con la capa de ajuste seleccionada, vamos a su opacidad y podemos rebajar a cero e ir subiendo hasta tener un valor que nos parezca correcto y realista. Ahora vamos a la capa de ajuste de niveles, pero de todo lo que nos cielo. Vamos a la opacidad, rebajamos y vamos subiendo hasta tener un valor que nos parezca correcto. Si estos valores, 72 en este caso de esta capa y 52 de la capa inferior, ya nos parecen que la foto queda de una forma realista y nos gusta, podemos darle el ajuste por terminado. Ahora solo nos quedaría activar el tucán y la foto ya la tendríamos acabada. Como ves, las máscaras de capa nos han permitido ocultar parte de una imagen que no nos interesaba y parte de unas capas de ajuste para que se apliquen los ajustes solo en las zonas que nos interesan. Con esto conseguimos un nivel de acabado mucho más preciso y una adición realmente mucho más potente.